Ay, qué lindo verte, no puedo creer que estés acá, te juro. Estás muy linda, ¿verdad? Ay, gracias. Vos también estás muy linda. Che, y contame, ¿hace cuánto volviste al barrio? Y hace un par de meses, cuando se murió mi abuelo, como nos dejó la casa a nosotras. Ah, claro. Igual, qué suerte, te digo, ¿eh? Porque Luciana es un amor convicto y la está cuidando re bien. Sí, viste lo que yo no la adoro, es lo más. Sí, es divina tu hermana, está buena. Che, ¿y tu hermana cómo anda? La mía, bien, bien. Sí, a poquito se va recuperando, ¿viste? Cuesta, pero bueno, bien. Me siento que me ayudes. Obvio, pasame. Está re bueno el local, me encanta. ¿Viste? Lo pusimos lindo. Sí, re. ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo? Y yo nada, ahora estoy terminando de estudiar, pero hasta marzo, ¿qué rindo? Nada. Ah, bueno. Sí. ¿Y qué? Contame, ¿te gusta la música? ¿La música? Sí, me encanta. Escucharla, porque no sé ni cantar, ni tocar un instrumento. No, no. Yo sirvo más para fan, ¿viste? No, no. Igual, siempre se aprende, ¿viste? Tenés que estudiar. Eso. Pero yo no creo. Pensá que las clases de música me dan el toc-toc y no le pegaba ni a una, ¿no? No, me estás cambiando el toc-toc. ¿Dónde estás? Che, Lucas. Dios mío. Bien, bien, ensayando, ¿viste? Ese gran día, así que... Ah, porque graba, ¿no? Sí, sí, estaba bastante nervioso, pobre. Sí, imagínate, pensá que en un mes todas las chicas del país van a morir por sus canciones. Bueno, capaz es un público más de señoras, bigotudas, con ruleros, esa onda, ¿no? Ay, perdón, pero no me di ni cuenta, de verdad. No, no, está bien, no te preocupes. Igual estoy muy contenta por él, en serio, ¿no? Sí. Bueno, sigamos, ¿no? Dale, dale. Esta está... Está buena esta. En horario y todo, mirá. Perfecto. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? ¿Con qué? ¿Con qué loco? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? Con la computadora. ¿Qué hacías? ¿Por qué? ¿Cómo que hacías? ¿Qué pasó? Estábamos mirando chicas, ¿no? Sí, estábamos mirando chicas. ¿Así vos pensás que estés mirando chicas en la computadora? No. ¿Entonces qué hacías? A ver. ¿Qué sos, policía, ahora? No, pero justo cuando yo vengo, cerrás la computadora. Pero no, ni te vi venir, loco. ¿Estás preparado para ir al club? Sí, sí, ya estoy. Bueno, dale, vamos. Te acompaño. Pará. Sí, sí, vení, vení. ¿Qué es esto? Es una mochila nueva. Sí, sí. Está buena, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿La otra se rompió? No, no, me la compró ayer mamá. Ah, sí. Dice que es para tener más nivel. Sí. ¿Más nivel? Sí. Cuántas cosas nuevas te voy a comprar, mamita, ¿eh? ¿Viste? Qué bueno. Vamos, locos, vamos. Pepe. Hola. ¿Cómo le va? ¿Qué va a tomar? No, estoy esperando a alguien. Bueno. ¿Cómo sigue Victoria? Bueno, espero tener novedades ahora. Esperamos, entonces. Espera. Hola, Elena. Hola, Pepe. No, 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 no te gusta el lugar. ¿Preferís que vayamos a casa? No, no. No, no, estoy bien acá. Gracias. Gracias, Pepe. ¿Ale? Sí. Ale. Hola, Elena. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Sería tan amable de traerme un té, por favor? Sí, por supuesto. Gracias. ¿Pep, usted? Un cuartadito. Como siempre. Sí, sí. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver cómo seguimos con lo de Victoria. Sí. Sí, pero no parece tan fácil. Hola. Buen día. ¿Todas las noches duermes acá? Sí, sí. Todas las noches duermo casi acá. Y cuando me despierto, tengo el mismo deseo. ¿Qué te ocurre de mí? Lo siento, pero no... No. No. Sigo sin recordarlo. Quizás mañana. ¿No? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, acá, descargando un poquito los nervios. Sí. Estoy bastante nervioso. Es lógico, está bien. Sí, quiero que pase ya. Quiero grabar ya. Bueno, bueno, empezás hoy. Sí, tengo un poquito de miedo. ¿Por qué? Y mirá si no gustó. Mirá si no tengo éxito de entrada. Pero no te adelantes. No, si no tengo éxito de entrada, no pensás que no sirvo para esto. Y yo quiero... Esto me gusta a mí. Ya sé, por eso mismo. Disfrutalo. Disfrutá cada paso. Hoy vas a grabar. Sí. Disfrutá eso. No pienses qué puede pasar después. Porque nadie sabe. Vos también tenés dudas, ¿no? No. ¿No? No, mi amor. No, no. Yo te escucho cantar y me encanta. Y lo disfruto. Te disfruto. ¿Por qué el resto no lo va a hacer? Mientras que lo hagas de corazón, enseguida te va a salir divino. Así. Te amo. Yo también te amo. Vos estás bien con todo esto, ¿no? Si vos estás feliz, yo estoy bien. Si el médico opina que no hay que decirle que soy el padre, bueno, no se lo digamos. En realidad, me recomendaron que lo evaluemos nosotros. No me parece el mejor momento. Todavía está muy frágil. Soy su pilar. Y si le fallo, si siente que no puede apoyarse en mí, tengo miedo de que no se recupere más, Pepe. No, no. Está bien. Si a vos te parece, no se lo diga. Cuando le dije la verdad a Victoria, a pesar de todo el dolor que le causé, me sentí liberada. Los liberé a todos. Pero créeme, que lo último que quiero es volver atrás. Pero esto es temporal, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Bueno, está bien. Hagámoslo. Los dos. Hagámoslo. Como los padres que somos, ¿no? Lo principal es proteger a nuestra hija. Gracias, Pepe. Pero, a ver, hay un problema. Ella lleva un apellido. Encontré su viejo documento. ¿A la que figura como Bandi? Sí. ¿Ella sabe de... lo de la empresa, la llegada de Montalbán? No. No sabe ni quién es. Y creo que tampoco sabe de la cooperativa. Nosotros no le dijimos nada. Estoy evitando sacarle el tema. No, está bien, está bien. Ahora, lo fundamental es victoria. Olvidémoslo de la empresa. Lo importante es victoria y su recuperación. Me dijeron que tengo que seguir haciendo rehabilitación por un tiempo. Pero estoy mejor. Mucho mejor. Sí, mucho mejor. Tampoco. Esa frase la escuché tantas veces. Gracias. ¿Cuál? ¿De a poco? Paso a paso, tiempo al tiempo. Paciencia. Sí, bueno, son todas frases hechas. Pero está bien. Es así. Puede ser. Pensaba... ¿Qué? Pedirle un favor. Lo que quieras. Por vos soy capaz de hacer cualquier cosa. ¿Me dijiste que me quería pedir, por favor? Sí. No, no, no sabía si, si pedírselo a usted. Pero... Supongo que tiene la llave de mi casa. ¿Sí? Sí, tengo la llave de tu casa. Necesito ropa. Mi ropa. Esta tarde me dan el alta. No, no, ¿en serio? No. Bien, vamos, carajo, bien. Perdón. No, no, que te felicito. Te felicito. Bien. Está buenísimo. Gracias. Está buenísimo. Y la verdad me pone contento que me pidas a mí que vayas a buscar la ropa a tu casa, ¿sí? Te lo agradezco. Todavía no me dijeron a qué hora. Igual no te hagas pruebas, yo después averiguo. Bueno. ¿Sí? Sí, tengo ganas de irme de acá. También... ¿Qué? Me da un poco de miedo. ¿Por qué? No, escúchame. Tranquila. A vos te encanta tu casa. Vas a estar entre tus cosas, con la gente que vos querés, y va a estar todo perfecto. Te lo prometo. Te lo juro. Vas. Vas a estar bien, la verdad. Tranquila. Dame, deja, Gabriela. Déjame esas carpetas que lo hago yo después. Bueno. Dijo a Francisco que era bastante urgente, ¿eh? A ver, ¿y qué significa bastante urgente? Porque es urgente o no es urgente, ¿me explicás? Ay, pero qué estructurada que sos. No, no te equivoques, soy precisa. ¿Precisa? Sí. Me ocupo de hacer bien mi trabajo y de cumplir el horario todos los días. Muy bien. ¡Qué hora es brava, qué hora es brava! ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? Ya me dijo Montalbán que te vas tempranito otra vez. Sí, porque yo también trabajo afuera. ¿Qué harás afuera? Lindo, por favor. Ay, mi amor. Hola, Julián. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, me voy a plantar. Bueno. Ah. Gracias. Se casa, ¿viste? Sí. Divina, con barrios, linda pareja, relajadito los dos. ¿Podemos aprovechar para hablar de Nano, por ejemplo? ¿Qué pasa con Nano? ¿Por qué le compras cosas que no necesita? Lo único que me falta. Tengo trabajo y quiero comprarle cosas lindas al Dene. ¿Cuál es el problema? Es el sentido que le das a las cosas que haces. ¿Qué sentido le doy? A ver, Gabriela, yo quiero que valore lo que tiene. Y yo quiero que tenga cosas lindas. A ver, ¿cuál es el problema? Por Dios. A ver, ¿por qué quieres cambiar la vida, no? ¿Qué quieres cambiar la hora, no? No quiero cambiarle nada. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Más nivel. Más nivel para vos. Que Nano tenga más nivel. A ver, ¿qué es, por ejemplo? Bueno, darle una buena educación, lo estoy educando. La media luna, el café con leche, no es nivel. El dedito así cuando uno toma tampoco es nivel. No, es grasa, eso es grasa. Pero vos lo hacías, vos metés la media luna. No me acuerdo, uno va progresando en la vida. Y es así, sí, anda, la planta, las heces. Planta. ¿Me contaron que vinieron Lorenzo y Ángeles? Sí. Quiero saber más. Quiero que me cuenten lo que no me están contando. Era una etapa superada esa para vos. a ellos dos se les habían caído las caretas, ¿viste? Igual no lo quería ver más a ninguno de los dos, ni en figurita. Sí, me lo dijo Emilio. Ah, bueno, viste, lo que yo quiero saber es qué fue lo que hizo Lorenzo para que yo no quiera saber nada más con él. Es muy duro lo que hizo Lorenzo como eso. ¿Segura querés saberlo? Quiero saber todo. Dice pasivo, pero no. No. ¿Qué pasó? Alcides. Alcides. Ey. ¿Sí? Vení para acá. Sí, acá estoy. Tengo que hablar con vos. Sabía que ibas a venir. Lo sabía, lo sabía. Es por algo laboral, mi vida. Sí, es lo que dicen todos. Soy un trabajo full time. ¿Estás con máquina? Trabajo, trabajo con máquina todo el tiempo. Me imagino, está horrible, ¿no? Cómo se pasa todo eso todo el tiempo. Sí, es todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y sabés qué? Lo que estoy entendiendo es que el universo está como conspirando el universo. Amén. Que en este momento vos te... Y yo, ¿qué pasó? Epa, un impas con Connie. Chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Huele a aventura, ¿no? Huele a aventura. No, ¿sabés qué? Si hay olor, sos vos seguro. No sé. Sí. Pará. Pará, salvaje mío. Salimos a tomar algo. No piense. Un segundo. Un segundo. A ver. Tiempo. Tiempo. Ya lo pensé, ya lo pensé. ¿Y? No. ¿Vos te acordás que hace un año exactamente pasamos por esta misma situación? Y... Tum, 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 tum. Rebotaste, 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 rebotaste. Me tocaste, me tocaste, me tocaste. Bueno, entonces, me puedes explicar. Sal, sal, sal. ¿Puedes venir? ¿Para qué insistís, máquina, entonces? ¿Por qué no lo estima? ¿No te entra en la cabecita? No, casi no lo hagas, ¿eh? Y te meto un bife, si me lo llevas a la verdad. No, claro, que te dan de los muchachos. Bueno, escuchá, ¿para qué insistís? Yo no perdí la memoria. Dice que sos un hombre... ¿Qué? Casado. No, para... Abandonado, abandonado, abandonado. Y hablando de memoria, ¿qué pasó? ¿Con qué? Soy amiga de Victoria, nuevamente. Soy amiga de Victoria. Digo, soy amiga. Es su intento, pero no vine a hablar de eso, ¿sabes? Que viniste a hablar. ¿Qué pasó? No lo puedo creer. Venja, vos estás viendo esto. Máquina no hizo nada. Mirá, lo voy a matar cuando lo agarren de un plato. ¿Sabés qué? Aunque vos no me escuches, yo te lo voy a contar igual. Tu tío es un chanta, no hace nada. Vos no vas a hacer así cuando seas grande. ¿Me escuchaste? Ni él me da bola. Nadie me da bola en esta casa. Tengo que hacer todo yo. Menos mal que Connie lo echó. Menos... ¿Quién es ahora? Quedate durmiendo. Ya vengo. Dios, ¿quién es? ¿Quién? ¿Alá? Diego. ¿Qué haces? Pasa, pasa, pasa. ¿Qué haces? Tengo que caer carita. ¿Qué pasa? Vení, estoy afuera. Vení. Vení. Vos. Vení.